Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me engañaste? ¿De qué hablas? No sé... ¿Qué soñaste? A mí no me puedes engañar. Sé perfectamente bien quién eres. Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por qué él lo hace ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor ¿Que te vas a ir con ella? Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz No sabe lo que le espera y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga, no sabe que va a sufrir Pobre adicto, no hay engaño y sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama que para amarte nada más Para eso ella le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Quiero el divorcio Como lo que seٹ Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme No puedes engañarme Que no puedes engañarme